¡Hola! ¿Cómo están? Esperamos que estén pasando un excelente día y estén listos para mirar el video del día de hoy. Niché nos va a platicar de qué se trata el video. Este video yo creo que va a ser de los más deliciosos, de los que más voy a disfrutar y que yo creo que no voy a perder. Este juego se llama Adivina el Chocolate y como saben, a nosotros dos nos encanta el chocolate. Vamos a ver quién es el Chocolover ganador. Así es. No va a haber nada de que pierde, que gane, que eso. Simplemente es para divertirnos porque pues ya ustedes si saben la historia de nuestro canal, siempre hay alguien que pierde. Y luego me echan la culpa a mí. Así que Niché pierde y a mí me tiran el hate. Así que pues ya, ya quiero empezar, ya quiero empezar. ¿Ya? ¿Lo explicas? Sí, ok. Así va a estar el rollo de este juego. Producción nos va a dar una cajita, pero antes de que empiece la cajita vamos a jugar un volado. Después de que juguemos el volado, el amarillo... ¿Un volado o un chin champú? Un chin champú. Un piedra, papel o tijera. Ajá, un piedra, papel o tijera. Y el que pierda, pues le vamos a dar una mascaña para que se tape los ojos y Producción nos va a traer una cajita con varios chocolates. Nosotros no sabemos y no tenemos idea de qué chocolate sea. Y entonces ya con los ojos cerrados, bueno, con los ojos tapados, va a ir agarrando uno de la cajita y pues va a tapar la cajita. De hecho, de hecho creo que hasta se van a desempaquetar para así no saber cuál es cuál y que ya con tapado los ojos y todo así, pues para que sea un poquito más difícil yo creo que sí, pues así, ¿no? Sí, y a ver, pues sí, adivinan. Le vamos a estar poniendo por aquí el chocolate que es, para que ustedes vean cuál es y... Y el que adivine el nombre y el... o el que tenga el nombre y el sabor del chocolate. El nombre, el nombre. Bueno, el nombre, el chocolate o qué chocolate es, el que diga qué chocolate es más veces. Van a ir apareciendo aquí los puntos. Así que... Tom contra Nietzsche. Sí. Así que vamos a empezar y vamos a jugar, vamos a empezar con el volado. No, el volado no, con piedra, papel o tijera. Es piedra, papel o tijera. Bye, bye. Es tres, ¿no? Sí. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. No, 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 no. Ya! Hey, Nietzsche lo sigue en el espacio. ¿Es quién? Ya, pues va, 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 va. 1, 2, 3, pierra, papel o tijera. 2, 2. ¿Hacía ya con esta, verdad? Sí, ahora sí, que gané. Pierra, papel o tijera. Tlim, pli! Tinten, ten, 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 ten. Ya estamos empezando, me tiré en Kate, yo no hice trampa, me eché así super lento lo decía, yo no sé nada. Muy bien, ahora con la magia que hay en este canal, vamos a parecerte con los ojos vendados. ¿Por qué me? ¡Ah, es cierto! Ya vi, se fue la que perdió y ya me quiere poner a mí con los ojos, tú vas a estar con los ojos vendados. ¡Ay, qué bueno! Voy a ser lo primero en probar. Sí. A ver, me voy a quitar los lentes. Así que, a la punta de tres. Vamos a empezar. Sí. Uno, dos, tres. ¡Uy, ya no miren nada! Y Pinshey ya está lista, ¿miras? ¿Cuántos dos son aquí? Dos, dos. Espérate. ¿Cuántos dos son aquí? Dos. ¡Ey, si estás mirando! Te lo prometo que no estoy diciendo. Ya está haciendo trampa, ¿cuántos dos son aquí? Cinco. Dos. ¿Cuántos dos son aquí? Eh... Ocho. ¡Dimanchis! ¿Cuántos dos son aquí? Uno. ¿Si estás mirando? ¡No, no! Te lo prometo que no estoy viendo. Bueno, ustedes se me van a dar cuenta. Ustedes me tiran que ahí está Nietzsche, ¿eh? Yo no sé nada. Te lo prometo. Y voy a... Vamos a empezar. Producción me va a pasar aquí. Y... Se los voy a enseñar a ustedes, Nietzsche no puede ver. Se los voy a enseñar así uno por uno. Este puede ser obvio. Pero... Vamos a ver. Ay, quiero empezar. Me encantan los chocolates. Ay, ¿quién está aquí en mi pierna? Listo. Ahorita aquí ya me acabo de dar la cajita en donde están los chocolates. Que Nietzsche irá probando. Yo se los voy a poner aquí. Nietzsche va a agarrar uno por uno y veintisiento. ¿Cuál es? Voy a poner aquí. Nietzsche va a agarrar uno por uno y veintisiento. ¿Cuál es? ¿Lista? Sí. Yo ya sé. Ya está agarrando. Lo veo, lo digo. Ok, ya agarró su primer chocolate. Puedes mostrarlo aquí, ahí. Ahí está. Vamos a aparecer por acá. Sí. Vamos a ver. Ay, ya se cayó, ¿verdad? No, ya se cayó. No me lo veo, perdito. No, no te apachó el estómago. Te cayó el estómago. Te cayó el estómago. Ay, cómo es mal este. Hay que… Esto se llama… Chocobras se llama. Sí, está en una manera. ¿Cuál es? Es el de Butterfinger ¿Butterfinger? ¿Segura? Sí Ok, vamos a ver Un segundo, el chocolate No lo estoy manipulando mucho para no... Más producción ni siquiera me ayudó No, pues es que es así más fácil Espérame Ya Ese es el más fácil ¿Segura? Y se escucha así todo... Le quedan... Uno, dos, cuatro chocolates ¡Vamos, Nietzsche! Es Nicker Ok Niin, che, niin, che... Ya ven, hasta le echo porra ¿Segura? ¡Segura rápido porque luego pienso que se va a comer todo y... Ay, Kit Kat ¿Cuántos me faltan? Una más Y es el último Ay Tenemos aquí abajo unos botones que estamos esperando que algo se caiga Mmmmm... A ver si, espérate ¿Qué? A ver si... El último El último El último Ay Eso puede ser difícil, puede ser fácil Cuéntenos cuál es este chocolate de los gustos a ustedes Escribanos acá abajo en los comentarios ¿Eso es que está? ¿Otra vez? ¿Eso es que está? Bueno Ahora Ya, Nietzsche Ya te puedes quitar tu... Ay Uy Ya te puedes quitar tu... Escava, tu venda Y... Déjame decirte que... Ope, deja me pongo No me pongo Espérate No le tinaste a dos ¿No le tiné a dos? No ¿Cómo? Dijiste KitKat Cuando era... Ohhhh Un crunch Y yo bien segura, era el primero Ese fue el primero, ¿verdad? Sí Y... El otro dijo un sneaker Cuando era un tres musqueteros Así que... Yo me considero una... ¡Productor! ¡Es mi turno! Y bueno Ahora es el turno de Tom Y... Con una palmada Le vamos a poner... Esa cosa aquí 1, 2, 3 ¡Wow! ¡Ay caramba! Te la quiero apretar A ver, vamos a ver ¿Cuántos dos tengo? Pues... En toda la mano si tienes 5 ¿Cuántos? 2 Eh... ¿Cuántos? Mmm... 3 Ya estás viendo Muy bien, vamos a empezar... No, de hecho siento los ojos así empretados Así como que... Ok, vamos a empezar, ¿ok Tom? Sí ¿Estás listo? Sí Producción... Ya nos dio la cajita Mmm... A ver... Muy bien Y es... Este... Que se va a aparecer aquí Ajá... No sé si estoy bien por acá... Sí, sí, sí ¿Se pueden oler? No ¿No? No, es probando No, no está en la regla Dale manito porque le voy a hacer que tenemos unos... Es que aquí abajo está Weasley ¿Ya está destapado? Sí, ya ¿No vamos a comer papel? ¿Está bien? No Así como que me lo he quitado ¡Rápido Tom! ¡Rápido! Chocolate... Este es un... Butterfinger Por ti ¡Rápido Tom! ¡Rápido! Oye... ¿Está bien un termino el otro? Así como tú me decías Se van a mezclar los... Esa es tu táctica para ganar, ¿verdad? ¿Esto? Creo que lo hice Crunch Nos destruyó el oro Este se parece es el otro ¡Jajaja! ¡Hmmm! ¡Mmmm! Mil años más tarde Este Tres semanas después Muchos meses después El antiguo narrador se canso de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Tres mosqueteros ¡Hulalán! Oye, ¿estás comiendo un chocolate? Por si no estás viendo Estoy escuchándote Estos son A la una A las dos ¿Y a las qué crud? No sé, Tom ¿Ya dije crunch? No sé Creo que ¿Ya dije crunch? ¿Producción tomó por dios? No No sé ¿No sabe? Cinco Cuatro Tres Dos Uno No No Yo creo que es crunch Pero no sé si ya dije crunch Creo que ya dije ¿Cuál es el mensaje ahí? Sí, el ché Casi huele ¿Aquí? Ajá Oye, no te estás comiendo mi chocolate No lo comí Sí, eres mi trapuosa Este es mi favorito No te estás comiendo mi chocolate Esto es mi favorito ¡Gracias! ¿Qué es mi favorito? ¡Más amado! ¡Más amado! ¡Más amado! ¡Más amado! ¡Más amado! Vamos a ver este último tom Este es uno de mis favoritos, pero tiene algo diferente, es un Reese's, pero no se si Tiene M&M's, algo tiene adentro, tiene bolitas, pero no recuerdo, si yo creo que yo voy a decir eso bien, voy a decir un Reese's, el completo yo creo que es un Reese's ¿Te gustó? Ah, te voy a decir de cuantos, eh, al unico que no le adivinaste, fue uno, chocolate, chocolate Unos peceros, ay, había una nada más, ahorita sí, una nada más no le adivinaste, solamente uno, y yo, a dos, ¿verdad? Si, y de hecho, a ver, quiero ver el de Reese's, ah, ya no lo puedes ver, se lo comió, ya no lo puedes ver, ah, ¿qué dices? Creo que sí tenía algo como les decía, ah, sí, pero es Reese's, pero, es Reese's, y bueno, pues espero que les haya gustado mucho, así voy a decir, ya, creo que gané, felicidades, ¡Woohoo! Yo soy el Chocolover, el Chocolover mi madre, la Mini Chocolover, Mini Chocolover, espero que les haya gustado, es uno de los videos que he disfrutado más, o sea, de todos, no se todas ganas, pero ya, en este video, no voy a hacer drama, ganaste, 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 y voy a ser una mejor persona, una mejor persona sin tanto drama. ¡Woohoo! Gané, gané, gané. ¿Celebré? No, ya celebré, no me hagas. Bueno, ahora sí, llegamos al final de este video, pero no te vayas porque tenemos unos saluditos especiales. Un saludo para Steph, un saludo para Aileen, Aileen Alejandra, para Esteban, el zapatillo que siempre está aquí, muy atento, para G.E.B. y Bet. Ajá, saludos. Para... Y para... Para Adalé. Y bueno, también un saludo y un abrazote para ti, sí, para ti que nos estás viendo. Muchas, pero muchísimas gracias por ver... ¿Les gusta esta cosa? Muchísimas gracias por ver un video más aquí en nuestro canal. Espero que se hayan divertido, que se hayan reído junto con nosotros. ¿Se combina así con la órbora? Ajá. Foto para la vista. Anorbit. Bueno, ya, continúen. Ay, Tomás. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros, que se diviertan con nuestros videos, y que nos comentan qué les parecen los videos. ¿Ya han dicho? Sí, estamos muy contentos de que estés aquí en un video más. Esperamos que con nuestros videos se divierten y se relajen un poquito. Muchas gracias por sentarse a las 4 de la tarde o en el ratito que tengas libre para ver nuestros videos. Estamos muy contentos. Y, pues, déjenos sus comentarios. Próximamente les voy a estar subiendo un video del porqué no había subido video, o porqué no has subido videos de Momento Pink. Momento Pink. Pero ustedes me van a entender y nos van a comprender. Así que espérenlo, yo creo que para la próxima semana. Esta semana no, les prometo que haya. Pero muchas, muchas gracias a todos los que nos han preguntado. Si Che ya se va a poner las pieles de Momento Pink. A todos los que me han preguntado. Así que... Espérenlo, muy pronto. Espérenlo. Así que nos vemos el próximo martes. Y esto es MiniChef. Adiós. Bye.